No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tienes un trabajo en pesado y otros que ya he terminado Yo no mandé tu patrón Como una la vida sola, humilde ha sido Y allá necesito un favor Tienes un trabajo que tengo Con uno más, yo ya vengo y a tu no me llamo El jefe de Notaracas, mi nombre reveló Y si quieres ser mi amigo Mi mano grande se vio Para lo que se vio Unos quieren verme muerto Y otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrón Que me han querido alinearse De hacerlo que ordeno yo Que me han querido alinearse Que me han querido alinearse Que me han querido alinearse Que me han querido alinearse